Muy buenos días mi gente, ¿cómo se encuentran? El día de hoy yo soy Claudia y hoy venimos aquí con ofertas para principiantes, así que quédense conmigo para que veamos estas ofertas. Muy buenos días, gracias que están por aquí y pues vamos a empezar con las ofertas de Walgreens de la semana de julio 21 a julio 27. Vamos a seguir aquí con estas ofertas y para estas ofertas vamos a utilizar cupones digitales que se encuentran en nuestra aplicación. Entonces lo que voy a necesitar es que traten de familiarizarse con su aplicación. Si no saben utilizarla, acá arribita va a estar apareciendo un enlace que los lleva a ver cómo se utiliza la aplicación. Si no tienen una aplicación, pueden mandar sus cupones desde walgreens.com a su tarjeta y también si no están inscritos para el Club de la Belleza, aquí se pueden inscribir para el Club de la Belleza para obtener mejores descuentos. Bueno pues una vez que ya están inscritos para el Club de la Belleza y eso ahora sí vamos a empezar con estas ofertas. También si tienen la aplicación de Ibota, les voy a hacer una oferta utilizando la aplicación de Ibota. Si no la saben utilizar, arribita va a aparecer un enlace para ir a ver cómo se utiliza esa aplicación. Solamente va a ser un rebate, entonces ahora sí ya vamos a empezar con estas ofertas. Bueno la primera oferta que les traigo aquí es súper súper fácil y es en los productos de Speed Stick o pueden comprar los de mujer también. Estos están a $2.99, compras uno y el segundo te va a quedar a mitad de precio. Entonces compraríamos dos, la variedad que ustedes gusten y aquí sería un total de $4.48 por dos. Para eso tenemos un cupón en la aplicación de $1.00. Ese cupón solamente lo activan y en la caja se descuenta cuando llevas dos productos participantes. Entonces aquí nos va a quedar a pagar en la tienda $3.48. Como esta oferta dice compra, si tú llegaste a tener algunos puntos para pagar, puedes utilizar puntos. Si no tienes puntos no hay problema, puedes pagar de tu bolsillo $3.48. Pero aquí la promoción dice cuando compras dos te van a dar $3.000 en puntos que equivale a $3.00. Entonces aquí pagas $3.48, estás recibiendo $3.00 en puntos haciendo esta oferta final por $0.48 por dos productos. Y si lo divides entre dos productos que lleva, te queda a $0.24 cada producto. Es un excelente precio. Esta oferta aquí dice compra, lo que significa que puedes utilizar puntos si los llegaste a tener. Aquí la siguiente oferta que te estoy dando es en los productos del Irish Spring y del Soft Soft. Para estos tenemos cupones que llegaron en el periódico, pero si tú eres de algunas personas que no recibieron esos cupones, no hay problema porque tenemos cupones digitales en la aplicación. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que ellos tienen una oferta que dice que si compras dos productos participantes, incluye el Irish Spring enjuague del cuerpo y también el Soft Soft enjuague del cuerpo. Aquí están a $3.99 cada uno. Cuando compras dos te van a dar $5.000 en puntos que equivalen a $5.00. Entonces lo que vamos a hacer aquí es conseguir uno de cada uno. Se nos haría un total de $7.98. Para esto tenemos un cupón digital de $1.00 para el Irish Spring y tenemos un cupón de $0.75 en la compra de uno para el Soft Soft. Vamos a activar esos dos cupones. En la tienda vamos a pagar $6.23. Si llegamos a tener puntos, podemos utilizar puntos aquí. Si no, la primera inversión va a ser de $6.23. Vamos a recibir $5.000 en puntos, lo que hace que esta compra nos quede después de puntos por $1.23. Y si lo dividimos entre dos, hace que cada enjuague del cuerpo quede a $0.62. En Walgreens, los enjuagues del cuerpo y Japón de las manos cuentan para el Club de la Belleza. Por eso te estaba pidiendo que estuvieras inscrito ahí para que este dinerito se te vaya allá. Allá se te irían unos $7.00 para el Club de la Belleza. Por cada $0.50 que gastes en cosas de cuidado personal o de cosméticos, te van a dar $5.000 en puntos, que equivalen a $5.00. La siguiente oferta que te muestro aquí es en los productos del Soft Soft de cuidados de la mano. Este es jaboncito para las manos y lo van a encontrar en la tienda por $1.99. Compras uno, el siguiente te queda a mitad de precio, a $0.99. Y cuando compras cuatro, aquí te van a regresar $4.000 en puntos. Esta oferta se puede pagar con puntos y recibirías puntos de regreso, ¿ok? Acá arriba te está apareciendo la diferencia de una palabra y la otra para que puedas familiarizarte con cuando pagas con puntos y cuando no. Entonces, aquí al comprar cuatro de ellos, nos queda a pagar un total de $5.97 para esta medida de jabón. No tenemos cupones, así que si te gustaría ver la otra oferta donde utilizo cupones, pues en mi canal ya les tengo un video que les hice el domingo contándoles a cuándo queda la botella más grandecita. Entonces, aquí estamos comprando las peques. Aquí vamos a pagar de el bolsillo $5.97, pero nos regresan $4.000 en puntos haciendo esta compra por $1.97 o a $0.49 cada botellita después de que nos regresan esos $4.000 en puntos. Así que estas ofertas están súper fáciles ya que estamos utilizando cupones digitales y estamos recibiendo puntos. Aquí en esta siguiente oferta que les traigo, vamos a utilizar una oferta y vamos a utilizar un rebate. Entonces, aquí vamos a necesitar la aplicación de Ibota para poder obtener estos productos a $0.99. Como ven por aquí, están a compras uno y te llevas el otro a mitad de precio. Entonces, en la compra de dos se nos hace un total de $2.98. Eso es lo que vamos a pagar por estos productos. Por ahorita no tenemos cupones, pero en la aplicación de Ibota tenemos un reembolso de $0.50 en la compra de uno. Límite de 5, entonces aquí podemos redimir para Ibota $0.50 por cada paquetito, haciéndolo $0.99 cada uno. Si no sabes utilizar Ibota, en la parte de arriba, en la derecha va a estar apareciendo una tarjetita que te muestra cómo utilizar, redimir y aprovechar estas ofertas. La siguiente oferta que te puede interesar es en los productos aquí de la marca NICE. Estos son productos de la marca de Wild Green. Si están a compras uno y te llevas el otro gratis. Entonces, la mejor opción aquí sería comprar dos de estas toallitas desinfectantes de la marca NICE, de 15 toallitas. Aquí vas a pagar $1.79 por las dos. Para estas no estás recibiendo ni puntos, ni usando puntos, ni nada. Aquí solamente están en promoción a ese precio. Así que cada una te queda a $0.89. Para empezar, no está nada mal el precio. Entonces, es una oferta súper fácil. O si te interesan las toallitas para la secadora, estas están a $3.99. Igual, compras uno y te llevas uno gratis. Entonces, aquí pagas $3.99 por las dos y cada una te quedaría a $1.99. Nada mal. Aquí la siguiente oferta que te traigo es en los productos de Kellogg's. Estos están a $1.88. Y para estos tenemos cupones digitales en la aplicación. Así que hay un cupón de $1 en la compra de dos o hay uno de $3 en la compra de cinco. Entonces, si tú prefieres comprar solamente dos, aquí vas a pagar un total de $3.76. Menos el cupón de $1 nos queda pagar en la caja $2.76. Haciendo cada una cajita $1.38. Si decides comprar cinco cajitas, sería un total a pagar de $9.40. Después del cupón de $3 en la compra de cinco cajitas de cereal, te queda pagar $6.40. Haciendo cada cajita $1.28. Así que no está nada mal, ya que estás utilizando el cupón digital y te queda un poquitito más económico que solamente comprando dos. Y ahora sí, la última oferta que te traigo es aquí en estos productos de El Shea Moisture. Estos son barritas de jabón que son para la cara. Estos están en oferta a 30% de descuento. Así que quedan a $2.79. Para estos tenemos un cupón de $5 en la compra de dos. Este cupón está en la aplicación. Así que lo vas a encontrar como aparece aquí en la pantalla. Puedes utilizar ese cupón en la caja y se va a descontar perfectamente. Entonces aquí te quedaría pagar $0.58 por dos de estas barritas de jabón que es un excelente precio. Si no encuentras esos productos, también tienen otros productos que están un poquito más económicos. Estos son enjuagues para el cabello y cuestan a $3.99. Estos no están en 30% de descuento, pero están a buen precio todavía. Entonces aquí compraría todos por $3.99. Se nos hace un total de $7.98. Después del cupón de $5 aquí nos quedaría a pagar $1.49 cada uno de estos productos. Pero recuerda que estos cuentan para el Club de la Belleza. Entonces este es un bono adicional que te da que cuenta para el Club de la Belleza. Bueno, yo espero que aquí te des un chancecito de ir a Walgreens y que revises también los productos de la escuela. Ya que tienen algunas mochilas por $3, estas son mochilas sencillas. Entonces no te van a servir para todo el año, pero puede que te ayuden para algún inconveniente o algo así. Si quieres hacer una donación, también esas mochilas no están mal a ese precio. Están súper económicas. Y también los folders están a $6 por $1. Entonces puedes aprovechar esos productos de la escuela. También puedes encontrar los lapiceros de Elbic. Estos están en promoción a $2 por $2.50 y para eso recibimos un cupón de $1.50 en la compra de dos. Haciéndolo a pagar $1 por los dos paquetitos de lapiceros o a $0.50 cada uno. Nada, nada mal por esos paquetitos de lapiceros. Entonces estas son todas las ofertas que te traigo para principiantes. Espero que te dé chance de irte a dar una vuelta. No olvides que cualquier pregunta que tengas me la dejas aquí y yo trato de contestarte lo más pronto que yo pueda. Entonces espero que tengan bonito día, que compren mucho, que se ahorren más. Y este video sea cabuchín. Sea cabuchín. Bye, bye.